entonces amigos aquí con un pvp contra jorge sgmr aquí en kill house esperemos que nos vaya medianamente bien porque pues ahorita tuvimos el mismo pvp pero ahora le pasé mi clase acá a 47 por cierto le cambié algunas cosas y ahora está reventando un 3 más y de paso mi dúo miguel o mi primo miguel o como le quieran decir russoff va a grabar la partida y van a rap entonces de pronto tuvo esta partida pues con el audio de fondo esperemos que me carmen las cosas mi pin solo miren mi pin donde estas gorgi ufff ufff ya empezamos mirad jorge ya mirad jorge y ahi viene si vieron mi pin uff ufff 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 ando valiendo verga contra jorge si solo miren mi pin y se rian le di la la clase ak-47 super insana y casi que no lo mato un poquito de algo del gallo no no si para atrás carlitos todos felices bueno después de media hora sale la molotov voy a cargar esta mierda desde que me pillen vamos a remontar miren mi pin miren mi pin va blanco barca no que esta pasando hay que decir munición vamos con eso porque esto es igual que lo mio no no lo cogí no seas puto me digan a distancia esta armada reina por mucho que digan que la droga chila a las gm10 le gane no esta aqui mucho gusto jorge su puta madre que no aaaah va a ser marica voy a echar por atras a la verga eh ojito ojito jorge ojito ojito jorge ah Quiero ver esa muerte Bueno Vemos que si porque Mi timba de la verga Uy yo le pego ondera Uy la verga me dejo casi muerto y ni puta idea en que momento A la verga con mi pin, con mi pin Uy 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 Tome Me llevo esto por las moscas Si me quedo sin balas en la mía Su puta madre Yayayayayayayayay Tome casi no lo veo, ah ya lo vi Acá viene A la verga me destrozó todo Ojito del carro Ojito del carro Eso Es que nosotros aquí los pvps nosotros los jugamos sin rachas Y pues el men saco el carro Sin querer que rindo Pero muere Taka 47 Pega demasiado Si ya siento como es que pega A ver Giorgi ¿Dónde andas? Su puta madre Su puta madre Por aquí a la derecha está Giorgi Aquí está Velo Agh Agh ¿Cómo estás Giorgi? ¿Murió? ¿Ah? Que pa... Porque no se quemó si estaba al lado mío, no mames A la verga con mi pin Va todo con retraso Ya a media distancia Lo voy a ganar todas Que dije Uy 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 Que mueras Que mueras dije Que mueras dije Por aquí esto Lo que es que de este lado casi no lo veo Aquí viene Ay Ay Ojito, no quiero quedar empatado Queda dos minutos Queda dos minutos Puto Puta madre Mi vida Acá Ah no, ya perdí ¿Cómo que voy a perder? Ah no, ya perdí Ah no, ya perdí ¿Cómo que voy a perder? No, ya perdí, ahora sí Valí mucha verga Valí mucha verga No puede que quede empatado No puede que quede empatado No puede que quede empatado No, ya, ahora sí me ganó Pailas Pailuches conches Ganó 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 el Jorge Primero lo destrocé Y después me ganó Valí verga Será después para la revancha Jorge Es que el personaje de Jorge A lo que es como medio Medio como blanco Amarillento Bueno blanco Quién dice no Si no, es que como amarillento Color piel Entonces se camufla muy bien Con el Con el color del Con el color del De Kill House Si, entonces pues También es difícil verlo Porque tampoco lo veía Me disparaba y valía yo verga Y eso Entonces pues yo les digo que Hasta luego amigos